Porque los mexicanos somos atrevidos, hoy vamos a preparar unos tacos de chicharrón norteño que te van a dejar con ganas de más. No puede faltar nuestro sidral mundet para acompañarlos. Lo primero que vamos a hacer es una salsa roja. Vamos a agregar jitomates, cebolla, chile guajillo y ajo, pimienta, sal y un poquito de agua. Ahora en una sartén echamos el chicharrón norteño y agregamos la salsa. Lo cocinamos más o menos por unos 10 minutos para que amarre y quede bien sazonado. Unas tortillitas de harina y tenemos todo para nuestros tacos de chicharrón norteño. Pero recuerda, no puede faltar un buen sidral mundet para hacerlos irresistibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!